Bola para Leo Rodríguez, bloqueo directo central, han cambiado triple cambio con Belén a rojo desde el lado contrario, castiga ese closeout Silvia Domínguez. A suspensión. El balón es lo que pide Mario López, prácticamente dentro de la pista Leo Rodríguez, Silvia Domínguez, vaya dos directoras de orquesta tienen ahí, vaya dos directoras de orquesta, vaya carastón, que buena eres Silvia, haz lo que quieras.